Buenos días por la mañana, yo soy Andi Utrilla y les doy la bienvenida a este su canal. Vamos a pasar a las noticias, pero sin antes pedirles que se suscriban. Por si todavía no lo hacen, le den like a este video y activen la campanita de notificaciones para recibir más videos como este. Sin más, vamos para allá. Debut con victoria de Ecuador en el Mundial. La tricolor derrotó a los anfitriones. Durante el primer tiempo, el juez central pitó fuera de lugar, un gol legítimo que fue para Ecuador, donde según el delegado y jugador Ener Valencia, se encontraba por un pie adelantado. Tremendo robo de primer gol de Ecuador, el fuera de juego que nunca existió. Durante un gol polémico, la tricolor marcó dos tantos, donde justamente rompió la racha negativa de Ener Valencia, quien no podía marcar ni de la vía penal. Los golpes, el primero por Ener Valencia, tras una falta justamente a él, el jugador de Fenerbahce, anotó a la crack su primera del Mundial. El segundo por el mismo Ener Valencia, quien aprovechó un centro de Ángelo Preciado, quien de primera asistió para Superman y así darle la segunda alegría a todo Ecuador. Ante esto, la tabla de Grupo A quedó así. Primero Ecuador con 3 puntos más 2 de gol diferencia. Segundo Holanda y Senegal con 0 puntos. Y cuarto Catar con 0 puntos y menos 2 de gol diferencia. Próxima fecha, este viernes 25 de noviembre a las 8 de la mañana, Catar vs. Senegal. A las 11 de la mañana, Holanda vs. Ecuador. Los memes de la victoria de Ecuador, a continuación te lo cuento. El once veterano del Mundial, postdata Lionel Messi, no está en alineación. El once veterano del Mundial, postdata Lionel Messi, no está en alineación. Contó toda la verdad. Durante una entrevista, un periodista le preguntó a Robert Lewandowski sobre un supuesto problema con Lionel Messi y si trataría de hablar con el argentino cuando se enfrenten con sus elecciones en Catar para aclarar la situación. En la misma línea y negando que tenga que hablar con el argentino, el delantero del Barca fue contundente. Entre Messi y yo está todo bien. Nunca hemos tenido ningún problema, no entiendo tu pregunta. Argentina y Polonia jugarán el miércoles 30 de noviembre a las 20 horas en la tercera y última jornada del Grupo C. Algo insólito en el Mundial, la foto de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo juntos. La marca de moda Louis Vuitton ha conseguido juntar a dos de los mejores futbolistas de la historia en una imagen que ha tenido una inmensa repercusión apenas unos minutos después de su publicación. Leo Messi y Cristiano Ronaldo, a tan solo unas horas de que comenzó el posible que será el último Mundial de ambos, han posado juntos en los que algunos han bautizado como la foto del siglo. Con el portugués a la derecha de la imagen y el argentino a la izquierda, los dos vistiendo de una forma elegante pero sin alardes, la fotografía plasma una partida de ajedrez entre ambos sobre un baúl ajedrezado. La victoria es un estado de la mente, asegura la cuenta oficial de Instagram de la firma. La pregunta que le hicieron a Luis Enrique en plena rueda de prensa. A la estratega le preguntaron si era virgen. Durante rueda de prensa, el técnico de la Selección España, Luis Enrique, le preguntaron algo insólito, el cual era saber si era virgen y mira lo que contestó el técnico de La Roja. ¿Eres virgen, Lucho? Casi, casi. De técnico a streamer, Luis Enrique su peculiar forma de dar una rueda de prensa. El técnico de España, Luis Enrique, se estrenó como streamer y mira las preguntas que los hinchas le hicieron al técnico. Luis Padrique. Ya me gustaría leer el chat, pero esto va como si fuera Nico Williams. 117.000 espectadores. Estos no entran en el Camp Nou todos, ¿no? 166.000 seguidores. Como la mitad de la que soy su padre, no sé qué voy a hacer con la semanada, con la paga. 150.000 espectadores, ¿es una broma? 210.000 seguidores. ¿Habéis visto qué camiseta? El delantero de Francia, Karim Benzema, se vio obligado a renunciar al Mundial de Qatar debido a una lesión en la pierna izquierda que sufrió durante la práctica e informó la propia selección. Benzema, que se ejercitaba con el equipo principal, sintió una molestia en el cuadricep del musno izquierdo, en una zona distinta de la que venía doliendo en las últimas semanas. Una vez realizada la resonancia magnética, se confirmó una lesión en el recto femoral, que requería un periodo aproximado de recuperación de tres semanas. Le preguntaron de derechos humanos y no supo qué contestar. El momento de camaradería entre Gustavo Alvaro y Moisés Caicedo. La emoción de debutar en una Copa del Mundo y sobre todo llorar de alegría tras cantar el himno de Ecuador. Una cosa así, que puedes escuchar sobre Qatar. Gracias. Se le salieron las lágrimas al cantar el himno nacional, las palabras de Moisés Caicedo antes del encuentro ante Qatar. Durante rueda de prensa, Moisés Caicedo no supo qué responder tras la pregunta de un periodista sobre los derechos humanos, donde Gustavo Alvaro respondió lo siguiente. El tiempo que pasaba solamente para llegar al entrenamiento y hoy con una vida completamente diferente en Inglaterra y con un lugar ganado, no solamente entre los titulares de Ecuador, sino también dentro de la prensa internacional, hasta inclusive por transferencias. ¿Hay tiempo para volver atrás? Bueno, yo creo que cantando el himno nacional se me van a venir muchos recuerdos de cuando estaba en mi barrio, jugaba en mi barrio, vi el último Mundial de Ecuador en el 2014. Creo que en ese momento hasta las lágrimas podría decir que se me van a salir, pero bueno, estoy aquí a base de trabajo, esfuerzo, dedicación y creo que lo que he conseguido ahora es gracias a eso. El grupo de hinchas que viajaron a Qatar para apoyar a Ecuador. Carlos Tenorio lideró previo al partido inaugural. En la previa al partido entre Ecuador y Qatar, encuentro inaugural de Mundial 2022, Carlos Tenorio lideró la hinchada ecuatoriana con diferentes cánticos para alentar a la tri. El histórico delantero de la tri y segundo tercer máximo goleador de Ecuador en Mundiales, Carlos Tenorio, se puso la 10 y lideró la barra ecuatoriana en Doha. Estar acá acompañando a la selección, escúcheme en algo, mañana vamos a gritar el doble de esto, por eso estamos acá, Ecuador está acá para hacer historia. Los horarios de los partidos del Mundial, a continuación te lo cuento. El lunes 21 de noviembre a las 8 de la mañana Inglaterra vs Irán. A las 11 de la mañana Senegal vs Holanda. A las 2 de la tarde Estados Unidos vs Gales. El martes 22 de noviembre a las 5 de la mañana Argentina vs Arabia Saudita. A las 8 de la mañana Dinamarca vs Turquía. A las 11 de la mañana México vs Polonia. A las 2 de la tarde Francia vs Australia. El miércoles 23 de noviembre a las 5 de la mañana Marruecos vs Croacia. A las 8 de la mañana Alemania vs Japón. A las 11 de la mañana España vs Croacia. A las 2 de la tarde Bélgica vs Canadá. El jueves 24 de noviembre a las 5 de la mañana Suiza vs Camerún. A las 8 de la mañana Uruguay vs Corea del Sur. A las 11 de la mañana Portugal vs Ghana. Y a las 2 de la tarde Brasil vs Serbia. El viernes 25 de noviembre a las 5 de la mañana Gales vs Irán. A las 8 de la mañana Qatar vs Senegal. A las 11 de la mañana Holanda vs Ecuador. A las 2 de la tarde Inglaterra vs Estados Unidos. El sábado 26 de noviembre a las 5 de la mañana Turquía vs Australia. A las 8 de la mañana Polonia vs Arabia Saudita. A las 11 de la mañana Francia vs Dinamarca. Y a las 2 de la tarde Argentina vs México. El domingo 27 de noviembre a las 5 de la mañana Japón vs Costa Rica. A las 8 de la mañana Bélgica vs Marruecos. A las 11 de la mañana Croacia vs Canadá. A las 2 de la tarde España vs Alemania. El lunes 28 de noviembre a las 5 de la mañana Camerún vs Serbia. A las 8 de la mañana Corea del Sur vs Ghana. A las 11 de la mañana Brasil vs Suiza. Y a las 2 de la tarde Portugal vs Uruguay. El martes 29 de noviembre a las 10 de la mañana Ecuador vs Senegal. Y Holanda vs Catar. A las 2 de la tarde Irán vs Estados Unidos. Y Gales vs Inglaterra. En miércoles 30 de noviembre a las 10 de la mañana Turquía vs Francia. Y Australia vs Dinamarca. A las 2 de la tarde Polonia vs Argentina. Y Arabia Saudita vs México. El jueves 1 de diciembre 10am Croacia vs Bélgica. Y Canadá vs Marruecos. A las 2 de la tarde Polonia vs Argentina. Y Arabia Saudita vs México. Y el viernes 2 de diciembre a las 10 de la mañana Corea del Sur vs Portugal. Y Ghana vs Uruguay. A las 2 de la tarde Serbia vs Suiza. Y Camerún vs Brasil. Con un ojo al gato y otro al garabato. Ismael Rescalvo llegó a un acuerdo con Emelec para su salida. Lo que debe pasar para que el técnico salga de las filas azules. El club sport Emelec sigue planificando lo que será su temporada 2023. Donde busca volver a tener protagonismo que le permitió ser el mejor equipo de la última década. El cuadro millonario se mentaliza en hacer una gran Copa Sudamericana. Recuperar el título de la Liga Pro. Y ganar por primera vez la Copa Ecuador. Ante ellos ya se empieza a planificar las altas y bajas en el plantel. Según información del periodista Álvaro Riera. La dirigencia de Emelec llegó a un acuerdo con el representante de Ismael Rescalvo. Para la recesión de contrato. En las próximas horas el club oficialará detalles del arreglo. Una vez que se haya firmado el finiquito. Miguel Rondelli será el nuevo entrenador del bombillo. Campeón de la Liga Sudamericana. Nuevo refuerzo de Barcelona. El periodista Nicolás Ayala confirmó la noticia. Barcelona Sporting Club estaría interesado en fichar al defensivo ecuatoriano William Vargas. Quien tuvo un paso exitoso por Independiente del Valle. Donde logró conformarse campeón de la Copa Sudamericana y Copa Ecuador. Ambas en este 2022. Independiente del Valle no contará más con el lateral. Por lo que deberá volver a Guayaquil City. Equipo dueño de su pase. Ante esto el interesado más opción así para llevárselo es Barcelona. Así lo indica el periodista Nicolás Ayala en su cuenta de Twitter. Crack de Liga de Quito será comprado por Barcelona. El uruguayo tuvo un excelente torneo en este 2020. El presidente de Barcelona, Carlos Alejandro Alfaro Moreno, ya está armando el equipo para lo que será la temporada 2023. Y quiere tener atado a uno de los jugadores que terminó siendo pilar fundamental en la saga del cuadro amarillo en la temporada 2022. Carlos Rodríguez, quien pertenece a Liga de Quito y se encuentra en Barcelona, es el jugador al que quiere retener la institución amarilla. Pero el paso del jugador sería de alto valor. A pesar de esto, el directivo canario dijo que harían todo el esfuerzo posible para quedárselo. Michael Hoyos estuvo a préstamo en Liga de Quito, pero no se quedará. Por lo que todo indica que regresará a Barcelona. Debido a esto, los canarios no podrán hacer trueque con el conjunto capitalino.